Henry Matisse es uno de los maestros que mejor han representado el movimiento corporal en la pintura. La danza, a pesar de la simplicidad de la escena y su marcado esquematismo, transmite una sensación de movimiento extraordinaria. Cinco figuras, al parecer todas femeninas, giran tomadas de las manos siguiendo un ritmo ondulante, circular, impulsadas por la energía que emana de sus cuerpos cargados de tensión, como si estuvieran en un trance entregadas a un grito ancestral. Estos cuerpos aparecen ligeramente deformados como efecto del poder y la pasión del autritmo que los consume. Su desnudez parece remitir un tiempo primordial, exento de la represión y la culpa. La sensación de movimiento se intensifica por la libertad casi salvaje con que Matisse usa los colores primarios. El azul cobalto del cielo, que deja de ser el cielo que podemos percibir para transformarse en un símbolo del espacio sideral del firmamento. El verde turquesa de la hierba de la colina, que no es ninguna representación particular de un paisaje sino un símbolo de la naturaleza absoluta unida al cielo. Y el rojo anaranjado de las figuras, que parecen gigantes ensimismados, cuya danza casi frenética fuera la celebración corporal de la vida o del origen de la vida, a través de un movimiento sagrado e imparable que se transmiten unos a otros con energía y pasión. Entre el azul y el verde, colores más bien fríos, no se percibe un contraste brusco. En cambio, la cálida luminosidad de los danzantes genera un alto contraste con respecto al fondo. Es la energía expresiva del color. Para comprender mejor la danza conviene saber que en 1909 un empresario coleccionista ruso de pedido Chukin fue quien le encargó a Matisse pinturas para decorar una gran escalera de caracol que daba a la entrada de su mansión, el palacio Trubetskoy en Moscú. Las pinturas debían invitar a las personas que llegaban al palacio a subir las escaleras, predisponiéndolas anímicamente al ascenso, al movimiento corporal. Ojalá sin esfuerzo, pero con fuerza, sin acentuar el peso del desplazamiento, sino más bien la ligereza del traslado. Fruto de este encargo, hoy se conservan en museos dos pinturas de Matisse que debieron de estar muy próximas en el pasado, la música y la danza. Una comparación a simple vista revela el contraste entre ambas obras. La energía del movimiento corporal continuo en la danza contrasta notablemente con las figuras representadas en la música, que aquí aparecen en posición vertical y muy estáticas. Por último, fíjate que la ronda no se cierra. Las dos figuras en primer plano hacen un esfuerzo físico casi sobrehumano, arqueando sus cuerpos por entrelazar sus manos, pero no lo consiguen. Los críticos tienden a interpretar este detalle como una invitación al espectador de que participe, que se una al grupo y se deje llevar por el ritmo, al sentimiento y al desenfreno. Es decir, que se deje contagiar por la alegría de vivir en el trance dionisíaco de la danza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!